Bueno, ya se ven, si no, a ver, no somos capaces de... A ver cómo se ve mejor, uff, por aquí, bueno, bueno, ya veo que os vais conectando en este Instagram de legumbres que vamos a hacer. No sé si se ve mejor así, a ver, a ver, que yo vea por aquí, os voy enseñando, sí, yo creo que veo mejor así, así por lo menos os puedo ir leyendo. A ver, bueno, a ver, ¿se ve bien? Estoy diciéndome que yo ahora contra las gafas y no las gafas, a ver, aquí igual se ve mejor, ¿no? Bueno, me voy conectando todos. A ver, a ver, ahora. Mejor ahora, ¿no? Sí. Mejor ahora, sí. Vale, bueno, vamos a ir conectándonos todos. Vamos a quitar a... Como estoy solo. Me lo voy a quitar ahí. A ver, sí, ahí vamos. Bueno. Por nada, hay todo un montón de amigos. Bueno, bueno, ya, ya. Hola, perfecto, bien. Bien, bien. Bueno, pues ya sabéis, estamos en un Instagram, vamos a hacer un directo desde Legumes Chef España, van a hacer, van a hacer el mes de las fermentaciones, o sea, va, va, vamos a participar un montón de cocineros, esto, proponiendo propuestas y experiencias, ¿no? Bueno, ya sabéis que en mi caso, ahora os iré contando, yo creo que ya, bueno, ya nos vamos conectando todos, ya llevamos cinco minutitos entre que he visto la cámara y no he visto la cámara, digo, al final no me puedo conectar. Bueno, ¿se me oye bien? A ver. Bien, ¿se oye bien? Si se oye bien, continúo. A ver si esto... Bueno, a ver, por aquí. Por aquí... Estamos ya... Estamos ya todos... Sí, vale. Ya me dicen por aquí que sí. Ya sabéis que si me queréis hacer alguna pregunta, yo voy a estar un poco atento. Estoy aquí prácticamente solo, porque, bueno, seguimos trabajando, ya sabéis que aquí en Madrid estamos en Atocha 107, en un hotel que está cerrado. Y que, bueno, mantenemos el tipo haciendo un delivery en relación al pollo, que se va a montar el pollo. Y los fines de semana, con nuestro menú de degustación y ahí nos mantenemos vivos, supongo como muchos de los que estamos en este lío. Bueno, pues, como os decía, desde el Instagram de Legume Chef, de Legumex España, se van a hacer diferentes directos en relación a los fermentados y las legumbres. En mi caso, bueno, yo voy a contar un poco la experiencia, mi experiencia con los fermentados este año, bueno, pues a través de la... Bueno, pues a raíz de la pandemia, pues, bueno, con todas esas horas de tiempo que hemos tenido todos, pues yo dije, bueno, vamos a ver dónde puedo rascar y entretener y aprender. Y, bueno, el mundo de los fermentados, que siempre ha estado ahí y que parece que no estaba para la cocina, pero que sí está, porque quedaba un poco para el mundo probiótico y para la gente con un tipo de dieta diferente. Pues, bueno, pues, bueno, pues parecía que en la cocina ya había, bueno, ya había, bueno, ya había habido cocineros y gente que lo, bueno, pues que lo estaba tratando y lo estaba, esto, involucrando en sus recetas y en toda la, y en la cocina que iba haciendo. Pues, bueno, yo rascando encontré, encontré por las redes a Robert Ruiz, que creo que, no sé si estará por ahí o, y si no, él, me parece que el día 17 os va a hacer una masterclass, que no os debéis de perder, porque la verdad que el tío es un cerebrito y es un genio en todo lo que se refiere a los fermentados. Y, bueno, empecé a seguirle, empecé a indagar, a ver un poco, bueno, pues todo, todo ese mundo de fermentados, que en principio parece fácil, que lo es, pero que cuando empiezas a hacer cosas y a probar y a meterte dentro, pues sí que es verdad, que como vamos a, bueno, puedo ir diciendo, además de aprovechar un montón de cosas en, además de aprovechar un montón de cosas en la cocina, parece que, que, como él decía, si tiene vinagre no tiren nada, pues es verdad, para hacer, para hacer los encurtidos y para hacer un montón de, y para hacer un montón de, de fermentados. Pues esa ha sido un poco la línea, yo, el, digamos que la parte más técnica y teoría, más química, más de tal, sí que es verdad que eso se lo, se lo dejo a los especialistas, y yo os puedo hablar, os puedo ir diciendo un poco la, la experiencia que he ido, que he ido teniendo con, con los fermentados, ¿no? Yo he traído aquí un paneado de lo que, de lo que voy haciendo, aquí son un montón de, de, de botes que vamos haciendo, que, que bueno, primero os voy a ir presentando y luego ya, y luego ya montamos un plato. Y, y bueno, y bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, si no, igual si luego repaso el vídeo y se me queda alguna pregunta por ahí pendiente, la contestaré, porque, bueno, a veces estar hablando y leyendo y, y ya con cincuenta y muchos años, pues, pues ya la letra, creas que no, se ve, se ve pequeña. Bueno, pues os contaba, el mundo de, de los fermentados abarca un abanico muy grande, sí que es verdad que, que, que lo que se refiere a las legumbres, donde más, hasta donde yo sé, donde más se procede es para hacer los misos, ¿no? Luego hablaremos del, 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 del coli, para hacer el miso y para, y para poder potenciar y, y elaborar o, 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 o macerar platos, y, bueno, podemos ir hablando un poco, un poco de todo lo que, de, por lo menos de todo lo que he vivido yo o todo lo que he ido haciendo, porque al final, el, el trabajar con fermentados hay una prueba, error, que tienes, que, que tienes que ir haciendo. Y luego, que yo, todo el mundo que me pregunta, que, ¿y cómo empiezas? Pues también digo que, ojo, hay que, hay que, hay que tener, hay que tener cuidado, informarse bien, porque el, porque el, porque el mundo del fermentado, igual que te sale bien, te puede salir mal, y, bueno, pues luego tienes defectos, tienes algo malo, que tienes que ir, que tienes que ir viendo, y que no, y que no puedes dar a tus clientes, siempre y cuando, no lo, pasteurices, tengo que, cuando hablamos de, de fermentados o de probióticos sin pasteurizar, pues tenemos que tener, muy claro, haber probado y saber lo que estamos haciendo. Pues bueno, digamos que lo más fácil, al final, en principio, para, para meterte en el mundo del fermentado, está, está, bueno, lo más fácil, en teoría, que, que es, ir utilizando la, 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 la verdura, la verdura de temporada que tenemos, agua y sal, en un, en un, en un, en un porcentaje, bueno, entre un 2 y un, y un, y un 5%, y aprovechado, en este caso, pues lo veis, aquí puse zanahorias, brócoli, y, bueno, o sea, aquí tengo, aquí tengo daikon, todo, de, vino de, 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 de la kombucha, pero bueno, digamos que lo más fácil, lo más fácil es, 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 es fermentar en, en agua y sal, es fermentar en agua y sal, es fermentar en agua y sal, esperar unos días, y ver la evolución. Lo bueno y lo malo de todo esto, es que al final, cambia todos los días, o sea, según va, según, van macerando y, y van pasando los días, esta verdura que hay dentro, va cambiando la textura, va cambiando, eh, el sabor, y, y, bueno, en, en, en algunos casos, como yo digo, sobre todo, a veces lo que tiene, lo que tiene azúcar y fermenta, cada, cada, cada día, cada día está más rico. El, el, yo creo que las, 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 las recetas, bueno, digamos que, 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 que las redes, ya os, ya os digo que, que si estáis verdaderamente interesados en, en seguir recetas donde os podéis apoyar, con Robert Ruiz, desde luego, desde luego, desde luego, ellos están ahora en Lofermer, antes estaba en Camis de Deus, a mí me sirvió para, como guía, a mí me sirvió como guía, para, para, para poder, para poder, para poder empezar, y además de una manera muy fácil, porque como él es cocinero, no, no entra tanto en, 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 en la teoría química, que a veces los cocineros nos perdemos o nos asustamos, entonces, lo hace, lo hace muy fácil. Entonces, todos los, todos los, todos los fermentados con, con agua y sal, en este caso, verduras, o bueno, pues, combinado, que bueno, que ahora podemos montar una ensalada, combinado, en, con cualquier ensalada, con cualquier ensalada, pasa un poco lo mismo, te quiero decir, al final, pues bueno, potencia es mucho más el sabor, que si, bueno, que si conoces una verdura cruda, mantiene, mantiene su crujiente, su color, y encima, bueno, pues, a nivel gustativo, pues, 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 se agradece, ¿no? Este, aquí, aquí, por ejemplo, aproveché, ya os digo que la, bueno, ya os digo que, que luego, a través de la kombucha, pues, yo vi lo mismo, ¿no? La kombucha, la kombucha es otro, es otro probiótico, es un líquido, que al final lo que, bueno, pues, tú tienes que comprar un scoby, que, 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 que es este blanquito, que veis, que veis aquí, que yo creo, 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 que se ve bien, se alimenta con, con té y azúcar, igual, pero os digo, toda la, para no perder el tiempo en proporciones, recetas, os digo que todo eso, lo, lo tenéis ahí, y, y a partir de ahí, a partir de la semana, pues, bueno, pues, la, mucha gente que lo toma como probiótico y como bebida. A mí como cocinero, el resultado, lo que vi, pues, era dejarlo largo tiempo y empezar a hacer vinagres. Entonces, el, el vinagre de kombucha, lo único que, que, que hace falta es tener un, bueno, pues, un buen, un pHímetro para, para ir, para ir viendo que, para ir viendo que la acidez, esto, porque luego de sabor es, es suficiente, en cuanto baja de, baja de 4, ya tiene acidez, acidez suficiente, para poder elaborar y maridar y macerar cualquier producto, desde un pescado, una legumbre, una carne, una vinagreta, el, bueno, pues, es otro fermentado que luego, además, si lo combinas, pues, con un, con, con, con piña, o sea, hasta con fruta, si tú le metes, una vez que lo haces con mucha, al final lo que hace ese, lo que hace la, el Scooby es fermentar y, y dar esa acidez que le, que le da al producto, que no siempre tiene que ser un vinagre, un vinagre blanco, un vinagre de vino, un vinagre de jerez, ¿no? Podemos empezar a hacer vinagres con, con frutas, que en este caso es de piña. Yo aquí parto, lo mismo, parto de, de un, de un, de un, de un licor que, que hacen con la piel de la piña, es que la, 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 la piel de la piña, si no lo sabéis os lo digo, tiene, tiene levaduras, y lo mismo con agua y azúcar, en unas semanas se convierte, bueno, pues, en un, en un líquido que normalmente se bebe, como, 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 bueno, tanto como refresco, pero bueno, tiene, tiene un poquito, tiene un poquito de alcohol, pero bueno, un tepache, para que los conozcáis, pues a partir, a partir de ahí, a partir de ahí, yo dejo ese tepache que se adifique más en la, en la propia, en su propia, en su propia levadura y azúcar, y cuando creo que, con el pH, que tiene una acidez importante, bueno, pues en este caso, mira, le metido, le meto, le meto un, 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 un Scooby de Kombucha, y lo dejo que se adifique más, bueno, pues seguramente lo reduciremos, y haremos un, un vinagre de, luego en cocina, un vinagre de piña reducido, o para caramelizar, o para, bueno, o para, bueno, para aromatizar, todo lo que, todo lo que, todo lo que se nos ocurra, porque, porque lo voy a repetir, durante, durante este ratito que esté, que esté con vosotros, lo importante de, de trabajar con, 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 con las, con las, con las fermentaciones, bueno, un tipo con verdura, con tepache, con, con buchas, es, es ir, 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 ir probando, ir probando, y haciendo cosas, ser, ser, ser conscientes de lo que, de lo que vamos haciendo, al final, en este caso, en el tema de, de los ácidos, al final, es tener, tener un, tener un pHímetro, un pHímetro, como este, ver, ver, ver que tiene, bueno, en este caso, ver que tiene, una, acidez suficiente, bueno, como veis, este está, prácticamente, en cuatro, no sé si se verá, ahí, te quiero decir, lo veis, entonces, bueno, pues ya sé, que tiene, una, acidez suficiente, y que a partir, y que a partir de aquí, bueno, pues yo puedo crearlo, puedo, lo puedo reducir, lo puedo caramelizar, puedo meter un, unas sardinas, unos boquerones, un poquito de, de caballa, a marinar, un poco lo que se me ocurra, y creo que la, permite, eh, evolucionar, evolucionar en el mundo de los, de los marinados y los macerados, los, los diferentes tipos de vinagre, porque podemos hacer naturales, con, con frutas, pues ahora, un abanico importante, aquí, lo mismo, pues aquí, a, eh, bueno, con un, con un vinagre, con un vinagre de, con un vinagre de kombucha, agua, azúcar y sal, pues lo mismo, con un, un escabeche natural, pues este, este, daikon, os puedo asegurar que lleva, que lleva ya, unos meses aquí, pues lo mismo, lo vamos utilizando, a la hora cuando vamos haciendo ensaladas, ha ido cambiando, ha ido cambiando, ese sabor fuerte que va teniendo el daikon, como que, esa olmosis de todo el líquido, la, la va cogiendo, mantiene su, crujiente, y bueno, pues lo mismo, al final es, otro, fermentado que nos, que nos da mucho, mucho jugo en la cocina, pues así podíamos pasar, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo alcachofas encurtidas, aquí tengo ajos en miel, bueno, otra cosa que, que aprendí de Robert, lleva ya, unos meses, y yo espero que, que en unos meses estos ajos estén totalmente curados de la miel, y lo mismo, bueno, pues lo trituraremos, haremos una salsa, haremos, seguramente, seguramente, con cualquier plato así de, de cerdo asado, irán, irán fenomenal, ¿no? Bueno, ya lo he visto, ajos, y miel, y tiempo, aquí lo, aquí lo que hay que tener, lo que hay que tener es tiempo, Garum, bueno, pues con todas, con todos esos pescados azules que, que tuvimos, vamos, tuvimos unos, unos boquerones, por lo mismo, tengo que al final, y luego, lo más importante de esto, que después, después de llevar aquí ya, casi, pues este lleva casi tres meses, lo hueles, y huele a, huele a barco, huele a, no iba a decir pescado fresco, pero si no, pescado, pescado en sal, al final, al final es un, es un potenciador, es un potenciador natural, pues igual, pues en cuanto, en cuanto lo, en cuanto lo cuele, en cuanto lo cuele, lo, lo decante, ese líquido, me puede, me puede, dar mucha alegría, en muchos platos de, tanto de pescado, como en vinagretas, al final, en la, la, la cocina, o esto, se te abre un, un mundo, importante, bueno, los fermentados, lo que no, lo que, lo que verdaderamente nos, nos traía, nos traía a este, a este Instagram directo desde legumbres, era, pues eso, un poco, como, como, como podíamos tratar, las legumbres en fermentados, a ver, hasta donde yo, hasta donde yo sé, seguramente, habrá un abanico, mucho más amplio, pero bueno, lo, donde, hasta donde yo lo he trabajado, al final, el miso, el miso que no deja de ser, esto, una pasta, una pasta de legumbre fermentada, ya sea de, pues aquí hay garbanzos, de lenteja, o de, o de judías, necesitan un, un iniciador, ya sabéis que, donde, donde veáis, o donde leáis, cómo se hace el miso, pues, el miso, pues, el, el miso, pues, la, la legumbre, muy bien, muy bien cocida, esto, aplastada, y mezclada, con el Colli, que, el Colli, en, en las cocinas, en, 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 los restaurantes, donde podemos tener una inspección hay que tener cuidado, mirar fotos por ahí, ver un poco cómo es el mundo del Koyi entonces, bueno yo cuando estuve en Barcelona con Robert fue una de las cosas que hablamos y evidentemente ahora mismo sanitariamente no se sabe cómo reaccionaría un inspector si te ve haciendo Koyi natural en tu cocina, porque al final tienes que cocer arroz esparcirle unas esporas unas bacterias para que eso fermente empieza a salir humo azul y a secarse bueno, al final yo creo que en nuestras cocinas es relativamente complicado pero bueno existe esto que es deshidratado Koyi deshidratado, yo creo que es mucho más más fácil y rápido y no te hace falta ese espacio para hacerlo si se compra si se compra Koyi deshidratado al final el Koyi el Koyi deshidratado lo que necesita bueno pues es es humedad para poder realizar tus misos y dentro y dentro de todo ese recetario porque bueno a raíz del Koyi pues hacer abazaque misos esto sake montón de cosas es decir al final se abre un abanico importante para que cada uno dentro de sus posibilidades o dentro de lo que quiera explorar o hacer y llevar tiempo porque bueno al final todo esto también no sale todo siempre a la primera es cuestión de tener tiempo y de que te empieza a gustar también entonces yo tengo aquí con una bueno podemos pesar vamos a ver podemos pesarlo normalmente dependiendo de dependiendo un poco de lo que a ver dependiendo de lo que de lo que quiera de lo que quieras hacer o madurar hacer miso es relativamente fácil lo puedes comprar hecho o puedes tú hacerlo yo os hablo de mi caso yo lo descubrí pues eso el Kome Koyi que es Koyi deshidratado que vamos a a poner 100 dramos 100 dramos de Koyi 100 dramos de Koyi 40 dramos 40 gramos de sal parece que no parece que no pero la sal 40 gramos no me da como tú mismo 40 gramos de sal y bueno este caso podría cocer y madrid a la agua caliente agua caliente más o menos de agua caliente unos 200 unos 250 más o menos luego de agua caliente bueno pues esto que al final seguramente será el miso el miso más rápido que existe esto es Shio Koyi ellos al final el Shio Koyi es una base es una base de Koyi en este caso deshidratado agua y sal y a partir de ahí eso que es un miso que es esto esto lo dejaríamos que se hidratara bien luego lo podríamos lo podríamos triturar lo podemos triturar es decir una pasta luego hay que dejarlo madurar en cámara que vaya que vaya cogiendo su modulación y sabor como unas dos unas dos semanas unas dos semanas y luego dependiendo de lo que vayamos a hacer o de la textura yo utilizo mucho para bueno para macerar para macerar en este caso hago cosas como el pollo todo igual este digamos que es el Shio Koyi natural lo hueles y tal esto es un potenciador de sabor mami ahora 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 dile a Joaquín que no me llame que estoy en directo con Instagram me están llamando por teléfono que bueno pues eso es un potenciador natural de sabor con el que podemos macerar o marinar desde una carne un pescado una legumbre un ave lo que queramos o podemos dar sabor a nuestras sopas a nuestros caldos a nuestras cremas lo que queramos entonces nosotros tenemos por ejemplo que que queremos hacer que queremos hacer un un miso de de garbanzos express bueno pues tenemos proporcionalmente podemos utilizar más o menos hay una proporción la mitad la mitad de la mitad de la mitad del peso la mitad del peso de la de la legumbre si son 100 gramos de legumbre 50 unos 50 gramos de sí o con esto un poquito a ojo más o menos luego ya sabéis dependiendo de la sal las maduraciones contra más sal las maduraciones se pueden hacer más añejas porque más más tiempo más tiempo aguanta esto esto triturado triturado y haciendo una pasta sería un miso express de garbanzos que el cual lo podemos dejar con su propio viejo con todo o lo podemos filtrar como una crema y que a partir de aquí en en nuestros guisos de garbanzos en un hummus de garbanzos que hagamos que en vez de añadirle sal le queramos potenciar con este miso lo mismo lo mismo podemos hacer con la lenteja igual queremos hacer un miso de lenteja pues igual lo mezclamos con un siokoyi que ya hayamos madurado y lo podemos hacer a nuestra manera y luego además en este caso podríamos hasta jugar con los puntos de sal y con algún elemento aromático más si verdaderamente queremos hacer algo que no tiene por qué ser siempre neutro por eso a veces las recetas son un poco una línea una línea para iniciar una idea o una receta cuando cuando compramos cuando compramos a nivel a nivel a nivel industrial un miso aunque ya lo sabéis sin pasteurizar también tengo que decir pero bueno pues al final perdemos la parte probiótica ahí es un tema personal porque a nivel organoléctico la parte probiótica ya sabéis que nunca la vamos a apreciar es cuestión de que uno también también es verdad que bueno hemos hablado muchas veces que sobre todo con el tema de los probióticos pues hay que tener al no estar pasteurizado especial cuidado de que todo esté perfectamente hecho así que es verdad que todo este tipo de cosas con la sal que tienen con la acidez que tienen es complicado que no te salga bien pero siempre que haya un mal olor un color bueno pues un color raro algo que algo que no que nos pueda que no que no nos dé esa esa garantía sobre todo a la hora de trabajar para nuestros clientes hay que tener cuidado pero hasta aquí con el tema de las legumbres os lo digo o sea esto al final es en este caso no te lo hacemos muchas veces te quiero decir para por favor hacer una una ensalada una ensalada que se precie ya hemos cogido unos garbanzos los dejo marinando con un suikoy que ahora veis que no te utilizo lo dejo siempre un poquito más líquido porque aquí en el restaurante no vale igual en uno de los menús toca toca poner un pescado y luego cocinarlo un pollo o carne o tal ya veréis como no es que en vez que hay mucha gente es que parece que está envejecido al final por todo lo por cómo es esto digamos que bueno madura 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 en un corto tiempo o se macera mucho y además de madurar cualquier producto que eches cuando lo comes por eso digo que lo más importante es probarlo probar probar y probar tiene un umami diferente como que como que está todo muy sabroso sin echar mucha sal bueno a ver no se me pone ahí hola ese plato que es bueno de momento de momento no he hecho no he hecho ningún plato de momento lo que he hecho es dar una idea básica para trabajar con la legumbre fermentada es lo que yo he hecho que es lo que repito al final el miso el miso en general que comprais que son de habas de sojo que se compra aunque ya hay misos de todo la base son legumbres judía lenteja garbanzo depende de lo que sea el miso esto soja habas de soja y a partir de ahí y a partir de esa pasta a partir de esa pasta triturada con colli con el colli con el colli natural con el colli natural se mezcla normalmente una proporción del doble el doble de legumbre que de colli y luego la sal como para los que se han incorporado después como os he dicho para mi en el restaurante es mucho más fácil comprar come colli deshidratado hidratarlo hidratarlo con sal y agua se puede se puede cocer yo en este caso le pongo agua caliente luego en un par de horas lo trituró y ya lo dejo en bote me pongo la fecha y lo dejo en bote macerando por lo menos por lo menos dos o tres semanas dos o tres semanas para que me aguante en esta proporción de 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 40 gramos de sal por por 100 gramos de de colli deshidratado me aguanta bastante bien podríamos bajar el podríamos bajar el el punto de sal necesitaría un poquito más de un poquito una maduración un poquito un poquito más un poquito más corta hay que tener que tener en cuenta que la sal lo que hace es guardar el producto o sea mantenerlo mantenerlo vivo mantenerlo vivo más tiempo en general son bueno y además es que está recién hidratándose el el colli y ya huele ya al final cuando la primera vez que lo hueles te huele a sake porque es el producto y luego ya bueno vas sacando aromas diferentes y cuando vas macerando cuando vas macerando cosas también yo creo que la bueno entonces la bueno podemos hacer un ejemplo venga vamos a hacer una 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 ensalada una ensaladita que se crece con un montón de que digamos joder pues voy a utilizar además de el tomate que en este caso bueno he puesto he puesto me he junto me he cargado perdón eh tuviéramos unos tomates podemos tenerlo en el siokoyi ahí pues bueno durante el servicio que tal tampoco a ver esto es como todo si esto es decir a ver lo voy a dejar toda la noche lo voy a dejar dos días y lo vas probando y ha habido cosas que he ido dejando en siokoyi me han ido gustando y ha habido un día que digo esto ya va a tirar es decir o sea al final va a ir viendo un poco la vida la vida del producto y el sabor en función de en función del tiempo pero que en este caso nosotros hacemos hacemos ya os digo prueba lo mismo el garbanzo el garbanzo que hemos tenido ahí un poquito nos ha cogido nos ha cogido toda pues eso pues toda esa sal y eso es el aroma del garbanzo buscamos alguna de las algunas de las de las verduras que tenemos ahora estamos en temporada de alcachofa unas alcachofas encurtidas que cada día que pasa están están más ricas brócoli 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 aquí tengo también una col en vinagre de en vinagre de kombucha y remolacha y ¿de coliflor o no? no tengo coliflor no antes también tengo también tengo algo de algo de algo de coliflor una anchoita al final no deja de ser otro fermentado una piparra una coliflor no si se ve se ve como burbujea está vivo lo bueno de esto es que está vivo y no sé cada día yo no sé si ya es obsesión tampoco quiero parecer brutal pero es que luego es que estas cosas cuando las descubres y empiezas a ver como que están vivas y evolucionan y cambian de color y de sabor y a veces las pones un y a veces las pones un poco un poco crudas otras otras veces otras veces las pones otras veces las blanqueas un poco como la alcachofa la alcachofa la damos la blanqueamos un poquito para que no se quitan dura y y bueno la yo os puedo os puedo asegurar no sé si qué tal se verá os puedo asegurar que la una ensaladita de macerados entre el siocoy del garbanzo y del tomate y los encurtidos y salazones y bueno y esa y ese cordón de aceite de oliva virgen extra de finca de la torre bueno pues con esto triunfas seguro donde donde vayas esta es un poco la esta es un un poco la la pretensión donde yo creo que podemos que podemos la línea que la línea relativamente fácil para poder empezar a a trabajar con legumbres fermentadas porque es un mundo es un abanico muy amplio donde yo siempre digo que que la que la formación que la formación es importante que tenemos que empezar por lo más básico que es que es bueno fomentar verduras en sal y luego y luego y bueno ir dándole vueltas al 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 koji el koji con con para hacer para hacer para hacer misos en este caso con legumbres y sobre todo el y sobre todo el el siocoy yo creo que si os tengo que si os tengo que recomendar empezar empezar por algo empezar por esto empezar a hacer empezar a hacer siocoy a traba a raíz de tener el siocoy empezar a a organizar es decir a descubrir a probar sobre todo a probar el siocoy ya os he dicho este está un poquito más líquido porque bueno porque yo lo utilizo sobre todo para marinar un poco de todo pero se puede dejar más en pasta más en pasta para poder enterrar y para poder y para poder macerar de de otra manera los aromas es una pena es una pena que que no veáis esos aromas la la luvia negra la luvia roja en este caso es la luvia de torosa igual es otra otra legumbre con mucha pasta perfecta para hacer para hacer miso igual al final lo que viene diciendo con lo mismo 100 gramos de 100 gramos de legumbre 50 gramos de siocoy triturado lo dejamos en un bote madurar unas semanas y tenemos otro potenciador de sabor perfecto a ver la gente te pregunta está rico pero esto no es para comer a cucharadas para potenciar otras cosas para marinar todo todo este tipo de productos sobre todo sobre miso del siocoy es un poco para que para que podamos alegrar alegrar nuestros platos yo creo que la que bueno esa era un poco la idea la idea de este directo sobre sobre legumbres o por lo menos mi idea o mi experiencia que no es muy larga que no es muy larga en fermentados que viene desde que empezó la pandemia pero sí que me he preocupado por probar muchas cosas hay cosas que me han salido mejor y hay cosas que me han salido peor pero me repito empezar a hacer con muchas en este caso yo más que para beber más que para beber con un probiótico lo tengo como como vinagres esos vinagres esos vinagres que al final son buenos es un vinagre de té pero que que la segunda fermentación lo podemos aromatizar con lo que queramos más cítrico menos cítrico de fruta menos fruta con verduras yo no sé si tiene aquí aquí hay un hay uno de de pepino que es que es que huele tanto a pepino que no sé que todavía no tengo claro cómo cómo utilizarlo el aquí había otro con con vinagre un vino vinagre un vino rancio que se nos se nos quedó rancio lo mismo le echamos un un scoby al faltarle azúcar y tiempo pero sí que es verdad que lo mantiene y luego uno va aprendiendo uno va aprendiendo entonces el mundo de la legumbre y los fermentados para mí se basa en el miso y a partir de el miso podemos crear nuestra pasta nuestra pasta personal de miso con un poco más de sal menos sal con algún aromático con un poco de curry con un poco de cúrcuma con pimentón con lo que queramos te quiero decir o sea una base para hacer cosas los que me conocen ya saben que no soy un hombre de recetas que entiendo que en la cocina todos tenemos que desarrollar un poco esa esa imaginación y ponerla en marcha pero con unos garbanzos con unas lentejas con unas judías podemos desarrollar nuestros propios misos y con esos misos desde luego poder hacer todo lo que queramos no sé me van mandando cosas lo que pasa que bueno no 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 lo termino de leer yo creo que ha quedado bien claro yo creo que hemos estado bueno la verdad que he intentado o creo de todas maneras desde desde mi Instagram o desde desde legumbre chef esto puedo contestar a nivel personal si si dentro de lo que he dicho hay alguna duda o o queréis alguna orientación o queréis que os pase a alguna bueno pues algún dato más de 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 donde yo ya hay libros ya hay un montón de cosas ¿no? pero aún y todo aunque haya aunque hay muy buenos libros de fermentados aunque desde empresas como Lovefermen o más hay gente bueno pues ya con mucho conocimiento y con mucha formación de dándonos orientación a los cocineros esto es algo muy personal para que en tu cocina encaje porque evidentemente luego las cosas hay que probarlas y tiene que ser un plato rico y sabroso y tiene traducción o sea no todo no todo porque esté fermentado va a estar bueno ojo esto pasa como cuando lo del vacío o sea no porque hagas algo vacío ya va a estar bueno tiene que estar bueno porque tenga una base y porque tenga una y porque tenga una teoría importante ¿no? pues pues bueno se ha pasado este ratito este ratito rápido ya os digo que entre entre que no veo mucho me han mandado muchos saludos que que a todos os lo os lo agradezco que bueno que estoy encantado de haber estado este ratito dando bueno mi pequeña o bueno o mi experiencia sobre sobre las legumbres y los y los fermentados que 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 exploréis en el en el miso y que y que un abrazo y que un abrazo a todos tengo que decir no hay no hay mucho más que que la que para los que no lo hayan visto entero seguramente se quedará colgado en el instagram y y lo podrán ver y el que me quiera ir haciendo alguna pregunta en el en el instagram mío de joaquín felipe o o desde este ya si no estoy yo pendiente pues ya me las pasarán te quiero decir pero pero ya os digo que 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 todos los que habéis estado que seáis cocineros o o no que que os guste que seáis aficionados y os guste el hay que hay que probar hay que probar comer hacer prueba de error los fermentos son así nos dejarás por escrito las pautas para hacer el miso muchas gracias si 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 yo os puedo yo os puedo pasar las pautas para hacer el miso pero vamos que eso 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 no lo he escrito yo es decir eso está ahí igual que igual que lo he leído ya te digo ya te digo que las pautas para hacer el miso es es esa pasta esa pasta de legumbre que quieras utilizar garbanzo alubia o lenteja o las habas de soja el el koji que que para hacer que ya lo veréis el koji natural para hacer el koji que tienes que hervir hervir arroz al vapor esparcirle esparcirle una unas esporas de esas esporas crece un moho ese moho hay que secarlo en las cocinas es muy complicado por necesito necesita una temperatura especial es decir yo creo que es el paso dos es el ese paso me imagino que que un día más tranquilamente Robert Ruiz desde los ferment os lo os lo podrá explicar mejor como me lo explicó a mí pero que yo como os he dicho he descubierto el el koji el koji deshidratado y que al final que al final es lo mismo me ahorro un montón de pasos y de horas y luego una garantía sanitaria que me va a permitir tener tener los misos en la cocina sin tener sin tener ningún problema con con ningún inspector de sanidad por eso lo hago yo creo que si no me ha quedado claro decirlo o sea nosotros en la cocina necesitamos bueno pues tener tener la garantía de que de que pueda venir cualquier inspector y no nos pueda llamar la atención o conmultar porque porque piense que que podemos tener algún problema de intoxicación alimentaria entonces con el koji deshidratado eso lo evitamos totalmente y además evitamos un montón un montón de horas y sitio y ya no sé si lo veis y como veis aquí como ya este koji deshidrata dentro de un ratito lo trituro y lo guardo ya tengo mi base neutra y a partir de esta base neutra lo mezclo con garbanzo con lentejo con lo que vais a hacer bueno alguna pregunta más no sé si tenéis alguna pregunta más por ahí si no bueno pues eh damos damos por concluido yo creo que 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 hemos estado un un grupito un grupito bueno como a mí me gusta un grupito bueno de 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 gente viendo y espero sobre todo haberos sacado de dudas y haberos dado ideas yo siempre digo que lo más importante es meteros el gusanillo para decir joder pues mira mañana voy a hacer o voy a comprar o voy a ver ese koji voy a hacer en mi cocina y y de este plato que tengo que parece que le falta un poquito de sabor voy a ver si con con un poco de este miso natural lo puedo lo puedo potenciar es decir no 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 es a ver no es el milagro de tal pero pero os daréis cuenta con el tiempo que podéis hacer muchas cosas muchas cosas con los fermentados y con las legumbres que a priori puede parecer un poquito más complicado o que lo tenemos que comprar todo hecho que también es otra opción pero bueno yo creo que que en la cocina ahora es importante que volvamos a ser buenos artesanos y que lo podamos hacer vale así que nada más nada más que nada más que agradecer al Instagram de legumbres España que esté siempre pendiente que que los de tribus de Vallecas que he visto que ya han recibido han recibido todas las legumbres del maratón que habrá un montón de gente en el barrio de Vallecas agradecido y a todos los que habéis estado o habéis pasado pues lo mismo pues sabéis donde donde tenéis un buen amigo cocinero para para lo que os haga falta aquí en en Atocha 107 esperemos abrir el hotel pronto y que y que todo vuelva a la normalidad salud para todos y abrazos venga ¡Gracias!